Nos vamos hasta Coahuila, en donde 300 familias de muskis resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas la madrugada de ayer y que dejaron casas inundadas, cerros también desgajados, carros varados, personas atrapadas en su casa. El agua también provocó el desbordamiento de arroyos y el río Sabinas, situación que mantiene incomunicado al municipio de Muskis. El pronóstico prevé más lluvias en las próximas horas.